Shalom Le Kulam. Es un gusto saludarles en esta nueva oportunidad. Soy el Yahu Vos Ben Abraham y este es el podcast Alefta, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la segunda liyá de la Parashán número 3 que lleva por nombre Lej Lejá y que significa vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Esta liyá la podemos encontrar en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 12 versículo 14 hasta el capítulo 13 versículo 4. Y antes de empezar damos gracias al que es bendito Leolán Baed por toda la eternidad y para siempre quien nos ofrece alimentarnos del pan de vida de su palabra, la cual está disponible de manera gratuita, su Torah viviente, el mismo, Yeshua HaMashiach, para que haya deleite y abundancia conforme al cumplimiento de todo lo que está escrito en ella. Al que nos dice que si estamos dispuestos a escuchar y obedecer atentamente sus leyes, preceptos y ordenanzas que son como él por toda la eternidad, estaremos insertados dentro del pacto inconmovible y vivirá nuestra alma en la resurrección que por misericordia nos ofrece para vivir por siempre y bajo su instrucción, reinando con él en el Olam Havá, el mundo venidero. Y hacemos esta Berahá, esta bendición por la lectura de la Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y para este estudio del Aliyah número 2 de la Parashah Lejlejá, nos enfocaremos en el capítulo 13 del libro de Bereshit, versículos 3 y 4. Y nos dice la palabra. Y anduvo, refiriéndose a Abram, en sus jornadas desde el Negev hasta Bethel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Bethel y Ay, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y ahí Abram invocó el nombre de Yod-Hei-Bab-Hei. Miremos en el hebreo para disfrutar de la riqueza de la escritura. Negev corresponde al Strong número 5045 y viene de una raíz que significa estar estacionado. Y la palabra Beit se encuentra en el Strong 1008 y significa casa del Ohim. Por su parte, Ay corresponde al Strong 5857 y proviene de una raíz que significa escombro, montón de ruinas. Con estos significados en mente, podemos leer ahora que Abram pasó de estar estacionado e ir a la casa del Ohim. Todos debemos romper con la inactividad y empezar a trabajar para el Eterno. Empezar a movernos hacia donde nos guía nuestro Creador. Luego dice que se puso entre la casa del Ohim y la ruina. Una vez que decides adorar, siempre vas a tener los dos caminos delante, la bendición y la maldición. Nosotros debemos escoger levantar un altar donde nos encontremos. Una de las cosas que debemos valorar al tomar decisiones es si en ese lugar podemos levantar un altar al Eterno o no. Toda rabá majestad de las eternidades porque tratas con nuestra mala inclinación y nos conduces con tu Ruah Hakodesh, tu espíritu de santidad, a través de diferentes estaciones hasta llegar al valle de la decisión. Donde debemos determinar en nuestro corazón si vamos a habitar en tu Beit, en tu casa o en el Ai, en la maldición, en las ruinas por transgredir tu Torah. No hay intermedios. Si te vamos a obedecer diligentemente o no, empezando por la puerta que es el Shabbat, donde te detuviste después de seis días de creación para reposar y marcar en el tiempo y en todo lo demás. Una distinción, una separación, un pacto entre tú y tu nación santa Israel por todas las generaciones. Ayúdanos, Rey Eterno, a fijar un precedente y decidir si vamos a confiar plenamente en lo que está escrito en tu davar, en tu memra, en tu palabra. Si vamos a seguir el ejemplo que nos dejaste en Yeshua HaMashiach y la guía de tu Ruah Hakodesh. O si vamos a cumplir a medias con lo que ordenas como algo dispensacionalista, prefiriendo muchas veces confiar en la tradición o en lo que los hombres nos dicen. Debemos obedecerte, Abba, solo a ti, Padre Celestial y Rey de la Gloria y no a Constantino y todo lo que tergiversó. Aun cuando eso nos signifique la oposición del mundo entero, mientras tú estés agradado no importa lo demás. Sabemos ahora que para poder tomar una decisión tan importante que tiene implicaciones más allá de lo temporal y satisfactorio, no se trata de estar judaizándonos, sino de que como ovejas en el exilio estamos retornando en obediencia a ti y a Binu. Como está escrito y como los hermanos yahuditas que guardan con celo tu Torah lo han hecho por las generaciones para poder plantar nuestros campamentos con firmeza y edificarlos sobre la roca fuerte, la piedra del fundamento, Yeshua Hamashiach, que desde el Tanaj te anunciabas y después en el Brit Hadashah te reafirmaste. Porque al oír tus palabras y llevarlas a la acción, te estamos erigiendo un altar restaurado y seremos prudentes para cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos recios golpeen, pero nuestras tiendas no se caerán. Y hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén, ve Amén. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahiot, en el estudio de la segunda Aliyah de la Parashah Lech Lecha. Shalom, Shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aletab, el que fue, el que es y el que ha de venir.